¡Bienvenidos de vuelta al Falso 9! Hoy toca hablar de un equipo mega recordado El Barcelona que ganó la última Champions League en su historia en el año 2015 Un equipo que por supuesto que será más que recordado por sus aficionados Y que pagarían millones por volverlos a ver Este equipo empezaría la Champions League como primeros de grupo en el grupo F con 15 puntos Por encima de equipos como el PSG, el Ajax y el Apoel En los octavos de final se medirían al Manchester City Equipo que eliminarían con un global de 3 a 1 Ya en los cuartos de final se volverían a medir al PSG pero ahora pues en cuartos Y a estos los eliminarían con un 5 a 1 global En las semifinales se toparían al Bayern Múnich y les ganarían 5 a 3 global Y aquí veríamos una de las humillaciones más grandes en la historia del fútbol Todavía dicen que Boateng sigue buscando su cadera El Barcelona llegaría a la gran final de Champions en Berlín, Alemania Y se enfrentaría a nada menos que la Juventus Pero que al final los vencerían con un 3 a 1 a favor de los culés Equipo que levantaría su quinta y última Champions League en la historia y hasta el momento Y bueno ya que vimos brevemente el paso del Barcelona para conquistar su quinta Champions Ahora toca hablar de los jugadores para saber si siguen ahí o ya no están Aclarando que vamos a hablar de los titulares solamente y los 3 cambios que se hicieron en ese partido En la portería tenemos a Marc-André Ter Stegen Arquero alemán de actualmente 30 años que pasó del Borussia Mönchengladbach al Barcelona Y que desde entonces sigue siendo el arquero titular del cuadro culé Pasamos al lateral derecho donde tenemos a Dani Alves El brasileño que pasó a Juventus en 2016 Se fue al PSG en 2017 Llegó a Sao Paulo en 2019 Y en 2021 volvería al Barcelona para finalmente en 2022 llegar a los Pumas de México Obviamente por problemas extra cancha en este 2023 Dani Alves se quedó sin equipo Y actualmente se encuentra en el poder de la ley En la central tenemos a Gerard Piqué Jugador que nunca salió del Barcelona Pero que apenas a finales de 2022 anunció su retirada del mundo del fútbol En este proceso también se convirtió en el dueño del FC Andorra Y actualmente en estos últimos meses es dueño de una liga llamada la Kings League En esa final Javier Mascherano sería central del equipo Jugador que en 2018 pasó del Barcelona al GBFC de la liga china En 2020 regresaría a Argentina para jugar en estudiantes Y casi un año después se retiraría del mundo del fútbol Pero posterior a ello se volvería director técnico de divisiones menores en Argentina Y hasta hace no mucho dirigió a la sub-20 del país En el lateral izquierdo tenemos al español Jordi Alba Jugador que desde 2012 pertenece al Barcelona Y donde tiene un contrato hasta finales de mayo de este 2024 Pasamos al medio campo donde tenemos a Ivan Rakitic El croata jugaría hasta 2020 con el Barcelona Para ese mismo año regresar con el Sevilla Y donde tiene contrato hasta 2024 Vamos ahora con Sergio Busquets Jugador que sigue aún en las filas del Barcelona Con quien prácticamente ha estado toda su vida Sergio tiene un contrato hasta finales de esta temporada Donde también parecería que podría retirarse del fútbol El gran Andrés Iniestra duraría en las filas del FC Barcelona hasta el año 2018 Y de ahí emprendería un viaje al equipo japonés Bissel Kobe Equipo donde sigue jugando aún a sus 38 años de edad Y con quienes tiene contrato hasta el año 2024 Pasamos ahora a la ofensiva donde nos encontramos el histórico MSN En este caso empezamos con Luis Suárez Jugador que hasta 2020 llegará al Atlético de Madrid Con quienes incluso ganaría una liga española En 2022 llegará al Nacional de Uruguay para 6 meses después Y con un nuevo campeonato en su país Llegaría al gremio a inicios de este 2023 Pasamos ahora con Lionel Messi El argentino que hasta 2021 pasaría en un movimiento mega histórico al PSG Donde sigue jugando con un contrato hasta el final de la temporada en este 2023 También claramente es válido decir que en el proceso Messi se llevó la tan ansiada Copa del Mundo a su país Cerramos con el cuadro titular y con este tenemos a Neymar Jugador que en el 2017 se marcharía al PSG Como el fichaje más caro de la historia Que aún lo sigue siendo Neymar tiene un contrato hasta 2025 Con opción de un año más Si es que lo desea Pasamos con los cambios Y el primero que tenemos es el de Xavi Hernández Jugador que hasta ese mismo 2015 Se mudó a Qatar para jugar en el Al-Sat SC Posterior a ello el español se retiraría en 2019 Para convertirse en director técnico del mismo equipo qatarí Ya en 2021 tomará las riendas del equipo culé Donde actualmente se encuentra dirigiendo Seguimos con Jeremy Mathieu Lateral francés que en 2017 pasaría al Sporting Club de Lisboa Duraría 3 años y después de ello estaría un año como inactivo Hasta que en 2021 ficharía con el Lyonese Sport Un equipo que parece ser de las divisiones menores en Francia Pero que realmente no hay mucha información con este equipo como tal Así que posiblemente esté retirado Terminamos este video con Pedro El español que en ese mismo 2015 se marcharía al Chelsea Duraría 5 años con los Blues para que en 2020 llegara a la Roma Con ellos tan solo duraría un añito Y sería el máximo rival Lazio Equipo con quien actualmente juega Y tiene un contrato hasta finales de esta misma temporada Y bueno amigos aquí acaba este video Uno donde recordamos la excelente historia O el excelente año del FC Barcelona Que terminó con el quinto título de Champions League para los culés Yo con esto me despido Les hablo de Ricks Nos vemos Nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!